Cuando completen las tres misiones y desbloqueen el estilo alterno, que es el caótico, les va a caer un ítem extra para desbloquearlo. No se debe desbloquear automáticamente, les debe caer un ítem extra, como un tool o herramienta. Luego tenemos la misión, bueno, el camino Path of the Warrior, que yo lo considero camino de fuerza. Aquí podemos conseguir el set de Ursa y su estilo desbloqueable, también creo que es caótico. La primera misión es sencilla, es sacar Power 3 antes de minuto 7 en 3 estrellas. Luego tenemos una misión para support, que es conseguir una cantidad de asistencias. Nos piden hasta 15 asistencias, ustedes pueden jugar carry, pero si matan, o sea, los asesinatos no les cuentan asistencias. Así que, si juegan carry, van a demorar bastante o simplemente no van a hacer la misión hasta 3 estrellas. La recomendación es jugar un héroe que asiste en cada kill, como Elio, quizás también como un Venomancer, héroes que, o como Vengeful, que es el mejor, o Lion. Lo mantienen, ahí quita el enemigo con poca vida y que otro lo mate, y así cuentan las asistencias. En el caso que lleguen tarde, un solo golpe ya les cuenta la asistencia. Así que, tienen que llegar a 15 para las 3 estrellas. Luego tenemos la misión Tactical Pause. Aturdir héroes enemigos durante 75, 100, 125 segundos. En esta misión dice Disable, pero lo que tienen que entender es que Disable viene a ser todo. O sea, Ralentizar, Desarmar, Aturdir, y otros efectos como Dormir, quizás. Esos vienen a ser Disable, pero la traducción real debe ser Aturdir enemigos. Y los mejores héroes para esta misión son Earth Shaker, Slarder, Spirit Breaker. En el caso de Shaker, su tercera es su pasivo, que es la tercera habilidad. Les va a ayudar bastante cuando hayan varios enemigos. Slarder, por su segunda habilidad, ya que la primera le da bastante velocidad, van a ser más rápidos para ir a Aturdir. También tiene su pasivo, que es un golpe y hace bash de 2.5 segundos en nivel 4. Y Spirit Breaker en toda la partida va a estar marcando, así que prácticamente llegas rápido a 125 segundos. Ahora, la misión 4 es sacar Echo Sable, o Echo Sabre. Los héroes que necesitan más, o que la explicación sería, los héroes que mejor aprovechan este ítem al comienzo del juego son Slard, Sven y Tini. Sacarlo en minuto 16 para otros héroes puede ser un poco beneficioso, pero estos héroes son los que más les sirven de un otro juego. Ya saben, Slard tiene su Essence Shift, ya que roba doble, Sven con su Ultimate y hace doble golpe de un daño de más 100%. Y Tini con su Ultimate también, que si bien le da bastante daño, pero le reduce velocidad de ataque, acá obtiene dos golpes rápidos. La quinta misión, Hell Be Fine, que trata sobre curarse a sí mismo y a héroes aliados. Los mejores héroes para curar son los que están acá, Doctor, Warlock, Phoenix, Oracle, Ogninai, Enchantress, Chen, Wish Doctor, Winter Wyvern y Dazzle. También los ítems que sirven son Urna, Hell in Cell, quizás también la botella, el Meccans, bueno, la botella también sirve, no es quizás, el Meccans también sirve y el Morbid Max. En el caso de que escojan un héroe como Lifestealer o Glute Seeker o Ray King, también les va a contar la misión porque con habilidades como Lifestealer también les va a contar. Así que si escogen un héroe carry y tienen Lifestealer y se curan golpeando a los Kriegs y demás, van a ir aumentando la sanación. La misión 6, Batting Practice, es hacer un combo de Avalancha más Tos con Tini. Lo mejor sería que compren Blink o Lothar, se acercan, hacen el combo, ya que... Y por supuesto, cuando haces el combo de Avalancha más Tos, haces algo de 1000 de daño por ahí, porque... Allí sale exactamente que cuando haces Tos, o sea, lanzas al enemigo al aire y ahí Avalancha, hace un 20% más de daño el Tos. Y tienen que hacer esta combinación hasta 12 veces para las 3 estrellas. La misión 7 es Everybody Gets a Scar. Tienes que tener un héroe con Cliff, ya sea Sven, que tiene su pasivo, Tini, que con el Sector consigue Cliff, Kunkka, que tiene su segunda habilidad. Y Ember Spirit, que sí o sí su ítem insignia es Butterfury. También tenemos otros héroes que usan Butterfury, que nos da Cliff, Juggernaut, Faton Assassin y Magnus, que le da Cliff a él mismo y a su equipo. En este caso debemos hacer Cliff a los héroes, unos 5000 hasta 7000 de daño. Y tenemos que hacer Last Hits con Cliff, hasta 100 Cricks debemos matar con Cliff. El mejor héroe para esta misión es Sven, de todas maneras, porque su Cliff es el más alto en el juego, 70%. Y si compras Battlefury ya estarías teniendo más de 100% y asegurando ya sí o sí la misión. Pero de todas maneras les recomiendo que hagan el build normal que es Blink, Eco-C, Eco-Sable, Sang y Yasha, Daedalus, esos sistemas que les otorgan más fuerza cuando van a una pelea. BKB también para estar ahí en la pelea. En la misión 8 tenemos que prevenir daño físico de héroes enemigos a tu héroe. Y también puede contar a héroes aliados con armadura o bloqueo de daño. En este caso les recomiendo sacar Abaddon ya que su Affotage Shell nos proporciona bloqueo de daño no solo a nosotros, también a nuestro equipo podemos darle. Daedalus tiene su habilidad, su ultimate, el WID, que nos da armadura por segundo. Y tiene alzado de ese héroe que más aguanta en este momento en el juego. Su tercera habilidad, que viene a ser reactive armor, nos da hasta 32 armadura y 32 de regeneración de vida, lo que podemos tanquear la torre si queremos con este héroe. Y 32 de armadura ya es prácticamente ¿cuántos? 50, creo 60% de reducción de daño físico. También los otros ítems que recomiendo sacar, bueno, ítems que recomiendo para esta misión son Vanguard, Stow Sheet, el Solar Crest, el Crimson War, el Purman Shield, Vladimir y Quras. Como Vladimir y Quras dan armadura a nuestro equipo, también supongo que va a ir contando y va a ir aumentando hasta 7000, que es lo que necesitamos para las 3 estrellas. La misión 9, Old Reliable, viene a ser matar héroes enemigos dentro de 15 segundos después que te hayas teletransportado. O sea que, llegamos así, tepeamos, vamos rápido donde un enemigo y lo matamos nada más. Y tenemos 15 segundos para eso. Y así va a ir acumulando la misión. Los héroes que mejor aprovechan esto son Starry Spirit, ya que cuando viene de la base puedes hacer el salto y matar. Y este, también con Queen of Paydad, te pegas una torre, linkeas y matas con tu combo de, el, 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 screen y tu suene güey. Nos pides hasta 5 asesinatos, no, hay un tiempo límite. Tenemos una misión 10, que es este, eh, tenemos que robar vida a héroes enemigos usando fuentes de robo de vida. En este caso es comparando la Morbid Mass, que nos da Lifesteal de por cada golpe. También los héroes que ya tienen Lifesteal como Lifestealer, el Rai King. También tenemos a Legion Commander con su tercera habilidad. Y la Brutmower con su Ultime. Los itens que también, o sea, las diferentes mejoras de Morbid Man nos dan más robo de vida, como es el caso de Magnes. Magnes, Vladimir, Dominator y Satani, que al activarlo nos da un robo de vida de hasta 175%, es lo que me acuerdo. Y los mejores seres para esta misión, sí o sí, es el Lifestealer. En la siguiente misión tenemos Just Be Yourself, que es una misión de Lifestealer y es la misma que la anterior, solo que nos piden hacer daño físico a héroes también. Hasta 15.000. Y robar hasta 7.000 de vida. Y el build que les recomiendo hoy en Lifestealer es sacar el Arlet of Mordigan, ese es el mejor item en esta versión. También luego sacar este, Kuras, Daedalus, MKB, Basher, el Desoleiro también. Todo lo que les proporcione daño para robarle más vida a los enemigos, les conviene mucho. Si quieren asegurar un poco, quizás le digan, bueno, y no se olviden que tienen que poner la tercera habilidad sobre el enemigo para que roben más vida. Como les iba a decir, si quieren robar más vida todavía, pueden pedir en un party que un amigo escoja a Raking. También este, que alguien saque Vladimir y también si quieres sacas tu Morbid más, pero lo dejas ahí sin mejorar. Ese item, puedes hacer Dominator, pero te conviene dejarlo en ese item y sacar los que les recomiendo que son Daedalus, MKB, Arlet. Y así hasta llegar a los 7000 de vida robada, que normalmente, sí, sí, pueden llegar en una partida normal. Y el daño físico a héroes, que obviamente que el Lifestealer tiene que ir a pegarle a todos. Ah, y lo extraño de esta, esto es que los de Dota todavía no corrigen que es una misión que da, la misión es de héroes, que son robos. Nos dan 400, 600, 800 battle points y acá solo nos dan 200, 300, 400. Ojalá que lo corrijan. Luego tenemos la misión 12, Axe, Blin, Cal. Que es hacer una combinación de usar Blin, Barsec, Cal y provocar a héroes hasta 35 veces. Estas misiones, durante el tiempo de la partida lo van a hacer. El Blin debe salir en minuto 10 aproximadamente. Y sí o sí vas a tener que maxear la primera habilidad para atender a los enemigos más tiempo. Si hay varios enemigos, más rápido vas a acumular esta misión. Luego tenemos la misión 13, que es una de las, podría decir, un poco difíciles, ya que hacer rush de Tarrake antes de minuto 25 no les conviene mucho a todos los héroes. Excepto con las excepciones, ya que el Breakthrough así le conviene, el Chaos Knight también porque sus copias hacen más daño. Axe un poco, el sentador también muy poco. Y Dragon Knight sí podría hacerse. Si tienes una buena partida, sí sacas el Tarrake rápido. Y lo que recomiendo que saques, o sea, los héroes que yo les invito a que escojan para hacer esta misión sería Bristol Bagg y Chaos Knight. A ellos sí les conviene bastante Tarrake. Y ajá. La misión 14 es para... bueno, esa es una de las más sencillas también. Es hasta minuto 30 deberían ya tener los 200 last hits con carry o offlander. Si juegan support no intenten hacerlo porque van a demorar un montón y para colmo tienen que robarle los cricks a los carries y eso les va a perjudicar bastante. Y hasta se pueden poner ratas los carries, vender sus ítems, ya saben, como cualquier partida de otras. Así que escojan simplemente un carry o un offlander y vayan a farmear. También los cricks de la jungla cuenten. La misión 15 que es la final del camino de Path of the Warrior para desbloquear el set de Ursa, tenemos a Ursa. Ocasionar daño a héroes y enemigos entre un segundo y agarrar a Aegis varias veces. En el caso de Aegis es que nosotros debemos, o sea, no necesariamente debemos matar a Roshan. Debemos conseguir el Aegis. Si otro lo agarra, allí estaremos de problemas. Así que debemos agarrar a Aegis en esa partida tres veces. Y también sobre ocasionar daño a enemigos entre un segundo. A ver, voy a probar esto. Bueno, voy a mostrarles cómo sería. Tendrían que hacer este... A ver, héroes, vamos a héroes, héroes, agilidad. Acá está. Desconectar. Abandonar. Entonces, con su segunda habilidad, que viene a ser Fury Swights, más la tercera habilidad, que es su pasivo, van a hacer este daño a los héroes. Entonces, a ver, un ejemplo, ponemos varios héroes acá. Subir al héroe enemigo. Subir al héroe enemigo. Ya, listo. Entonces, como esta habilidad nos proporciona... Cada ataque sería 0.29 segundos en cada ataque. O sea, tres ataques en un segundo. Entonces, si tenemos Ultimate, que nos aumenta más el pasivo. Que viene a ser hasta lo multiplica por dos. Y tendríamos algo de... 60 de daño por cada golpe. Haríamos la misión rápidamente en juego largo. En juego largo ya debe estar la misión lista. En un segundo, ya saben. En un segundo deben estar haciendo algo de... En juego largo, 200 de daño aproximadamente. Así que no es tan difícil esta misión. Lo difícil es conseguir los tres AX y que tu equipo no te los robe, obviamente. También es que la partida dure hasta el minuto 40, 50, podría ser. También influye el tiempo en que Roshan revive, que son hasta 11 de minutos como máximo. Así que esta misión es un poco complicada. No es imposible como la de los Observer War, que sí te pide mucha suerte. Ya que el enemigo si no planta, ya está freado.